Un caso muy doloroso para un joven trabajador que ocurrió un camión de gran porte que estaba llevando palets de gaseosa volcó en una curva a la entrada de la ciudad de Upecaraí en el kilómetro 36 de la ruta PY02. El conductor contó que el accidente se produjo porque él intentó evitar a un motociclista que se le cruzó en el camino y fue allí donde tuvo que hacer una maniobra y volcó. Y este camión pertenece a la empresa Central Servicios S.A. Cuando se produjo el vuelco y las mercaderías cayeron íntegramente, él vio que se acercaba gente y pensó que lo iban a ayudar. Pero contrariamente a eso, las personas llegaban, cargaban las mercaderías en sus vehículos, jugos y gaseosas, ni siquiera productos de primera necesidad. El conductor estaba muy apenado por esta acción, dijo que grabó un video a la gente que robaba las mercaderías y a través de la chapa pide ahora que se pueda identificar a aquellos que cometieron este acto vandálico, podríamos decir de esa manera. Fíjense, él dijo, se acerca gente, me van a ayudar a cargar la mercadería y sin embargo no, cargaban en los vehículos para robar. Ahora incluso el chofer contaba que podría quedarse sin trabajo. No se acercar. Estábamos a ver, me levanté para ver que las cargas sin muerte y me van a ayudar a la carga listo de gente. La gente está haciendo trabajo y me salgamos a esperar la lygata. porque en la escuadra la cagaba, ya pon unos cuantos videos, unos cuantos videos la va grabar, la hacha para el número allá. La escuadra se evita para hacer cosas que no se dan, porque están la escuadra. Ayer te irá para avisarlo, ya puedo avisar ayer. Ayer te iré a la uña y con la fuerza de esa. Vaya, la fuerza no.